Aquí contigo en Vivencia de Esper con el testimonio de Enrique Luis Minaya González, conocido como Quique, entre sus cercanos, compartiendo todo lo que Dios hizo en su vida, que desde niño te sanó, te devolvió la salud, te ayudó a crecer, oyó las oraciones de tu madre, de tu abuela, tu padre, hubo un encuentro con Dios y una renovación de esa fidelidad a Dios con tu salud, te sanas, luego se te confía como hijo primogénito, un negocio, prosperas y de alguna manera utilizas la libertad de una manera desorganizada. Nos dice que ya el negocio estaba, después que estuvo bien, ya estaba en rojo, te viste ya perdiendo y tu papá te invita a cerrar y a pagar tus deudas. A pagar mis deudas. En ese momento entonces es cuando ya yo cierro el negocio y mi padre me dice, bueno, ven a trabajar conmigo. ¿Qué pasa en el corazón tuyo cuando ya has visto jóvenes que conocen de Dios, te sientes fracasado, el poderoso en un momento fracasa en un negocio y la vida cambió ya, la vida abundante de muchas compras? Yo ahí a través de esa desilusión que yo en ese momento que el negocio fracasó, yo estaba pensando en comprar apartamentos, yo estaba pensando en un futuro y ver como que mi futuro como que se barato, o sea, yo dije ya, o sea, viví, ¿para qué? O sea, ya no hay mucho que hacer, ya, ¿qué es lo que me queda? Hacer, trabajar con mi papá, ganar cheles, un desastre. En ese momento yo empiezo a entrar más al grupo de oración y en ese momento también entonces la universidad me empieza a ir mal. En ese momento yo hago énfasis en lo que es la carrera de administración, a ver pensum, a revisar materia y veo que estoy malgastando el tiempo. O sea, en nada. Que si seguía ese proceso me iba a graduar nunca. No te estaba yendo bien en nada. No me estaba yendo, pensaba que me estaba yendo bien en la universidad. Pero cuando veo el pensum, digo, mier que nada, pésimo. Entonces ahí empiezo a dedicar más tiempo en la universidad y a dedicar más tiempo al grupo de oración a la vemos. En ese momento de mi vida se hace un retiro Felipe en a la vemos. El segundo retiro Felipe, en el primero yo nunca quise ir. Al segundo retiro Felipe voy al grupo de oración. Y es en ese retiro Felipe que el Señor llueve sobre mí como que cuando tú te metes en una piscina, en un río y te cae una cascada, te cae agua fría. Así sentí yo el amor de Dios. Y en ese retiro yo recuerdo que en todos los temas yo lloraba. Y lloraba no de tristeza, sino lloraba como de felicidad. Y era sintiendo el amor de Dios que sobrepasaba el sentimiento y el miedo que yo tenía de culpa y de pecado. De todo lo que yo había hecho malo desde los 16 años que empecé a tener relaciones sexuales, abiertamente, 17, 18. Mi primer humo fue a los 14 años. Desde 14 años en adelante eso era alcohol casi diario. 18 años. Todos los bienes. Yo había que ser casi alcohólico. Bebía demasiado. Bebía todos los días. Mi mamá peleándome que yo llegaba a mi casa borracho. Mi papá, ¿qué es lo que yo hace con mi vida? El negocio me cierra. Me están mal yendo a la universidad. O sea, tú estabas siendo un sabotaje de tu vida. Yo me sentía mucha carga de culpabilidad. Me sentía el más pecador. Yo no merecía la iglesia. Yo no merecía nada. El Señor a mí no me quiere. Yo de chiquito iba a misa siempre. Mis padres predicando y mi mamá haciendo rosario. Yo me sentía un etcétera. Me sentía muy, muy pecado. Me sentía muy criticado. Aunque no me criticaba, pero sentía como que yo era como que la oveja negra. Y me alejaba de lo que era la iglesia y los grupos. En ese retiro, Felipe, yo sentí que el amor de Dios sobrepasaba todo ese pecado. O sea, que todo lo malo, el Señor como que me amaba más. Y el sentimiento del pecado versus el sentimiento de amor que yo sentí en ese Felipe, el amor sobrepasó eso. O sea, que se cumplió la palabra de Dios que dice en una de las cartas de Pablo que en momentos de dificultad y de tribulaciones acudan al Señor. Y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones en Cristo Jesús. O sea, que el Señor estaba a ti guardando tu corazón, pero lo lavó primero. Lo limpió, te sentiste perdonado. Y ahí entonces yo le doy ya apertura más al Señor en mi vida. Y tú que lo has vivido a un Dios ya que se encontró contigo, el Dios que conocías de niño y te acompañaba, ¿qué tú le dices a esos jóvenes que en este momento un mensaje con el poder del Espíritu Santo que llenó tu corazón? ¿Me le dices a esos jóvenes que te están viendo en este momento y que quizás han fracasado en un negocio, se sienten fracasados en los estudios, que se sienten avergonzados de su pecado, de una vida desorganizada? Y quizás el mismo enemigo lo engaña y le dice, tú eres mío, aquí es que tú perteneces, tú no te lo mereces. ¿Qué mensaje tú me le darías a esos jóvenes en este momento en el nombre de Jesús? Yo te diría a ti que te dejes arropar por el amor de Dios. No tengas miedo de ir un día a misa o a un grupo de oración. Deja que el amor de Dios te arrope como me arropó a mí, que todo te sabrá nada. Y el amor de Dios te sabrá algo muy bueno y muy ápero. El amor de Dios te arropó a ti y te tocó. ¿Qué cambios pasó? ¿Qué pasa luego de ese encuentro, de ese retiro, Felipe, que no habías ido el año anterior, pero que en la segunda vez Dios insistió y te volvió a invitar? Yo en el retiro, Felipe, yo empecé a asistir al grupo. Ya yo no me dormía, ya yo oraba un poquito más. Ya yo entonces ahí empiezo un proceso. Ya no eras el amigo de Miguel, ya empezaste a ir con tu nombre. Ahí entonces empiezo lo que es un cambio, empiezo a tomar decisiones que ya no son buenas. Por ejemplo, en un momento del retiro hay un tema que te mueve a que tú te abandones a lo malo y le des entrada a lo bueno, a ser el Señor de tu vida. Y en ese momento, en el Santísimo, yo llorando, recuerdo, anoté en un papelito. Decían, anotan varias cosas que tú le entregas al Señor que ya son pecados. Y yo recuerdo que en ese momento yo le entregué la pasión de tener tantas mujeres y de tener ese deseo de siempre tener muchas ropas y de estar tanto tiempo en la calle y como que no tanto tiempo en la iglesia. En ese momento yo le entregué eso. Me veía como una gula de vivir, ¿verdad? Como de amar, de poder, de tener mujeres. Pero en ese Santísimo, en la Parroca Divina Providencia, en Arroyondo, recuerdo que ahí me quedé con algo mío todavía, que era la bebida. Me recuerdo que le dije al Señor, te la voy a entregar, pero no ahora, más para adelante. O sea, te guardaste el trago. Me guardé el trago. Le entregué todo, ya hacer los chichos con las mujeres, todo eso. Tantas salideras, ropa, gastadera. O sea, también le entregué que yo con mis padres, con ambos, yo peleaba mucho. Le peleaba, porque a ellos me peleaban mucho que yo vivía en la calle. Mi papá, que yo vivía con el dinero. Con razón, ¿verdad? Sí, con razón. Y yo le peleaba mucho. Le decía que yo trabajaba. Imagínate tú, de 18 años, diciendo que yo trabajo, mi papá. O sea, que saliste del confrontador, ¿no? No fuiste sumiso. No fue un flyer. No fue un flyer. Siempre intenso. Yo siempre... Seguiste con el Señor y la bebida. ¿Y qué pasó? ¿Hoy en día sigues con tu bebida o ya la fuiste entregando? Fui entregando. Así en el grupo de oración, yo abriéndole mi corazón al Señor, al amor de Dios. En cada sábado, tras sábado, el Señor me llenaba y me mostraba que lo bueno de esta vida, no está en discoteca, no está en mujeres, no está en el coro, no está en checha. Lo bueno, yo lo descubrí en el amor de Dios. Cómo yo vivía con hermanos, con jóvenes, que uno piensa que son aburridos. Charlie, que no, que no es así. Y como dice la palabra de Dios, la sabiduría de Dios escandaliza la inteligencia de los hombres y que lo pequeño, Él lo hace. Y Él escoge lo que se ve poco o lo que no sirve para que se vea que la gloria es de Dios. Y en ese grupo, que tú eras simplemente el amigo que iba a esperar a que se acabara el grupo para irte, o el que se hacía, el que oraba mientras dormía, y el que tuvo que vivir ese proceso, llegaste, el Señor te confió responsabilidad. Me llama la atención que tu padre te confió un negocio, pero tu padre del cielo te confió su negocio también. Y en ese grupo te tocó asumir responsabilidad. Sí. ¿Cómo pasa eso? Porque estos jóvenes que quizás están viviendo un proceso como tú, quizás creen que no son dignos de servirle al Señor. Bueno, en el grupo yo me voy creciendo, voy abriendo mi corazón, como te dije, sábado tras sábado, pero los problemas siguen llegando a mi vida. Llega un punto que en la universidad me comienza a ir mal. Y ya en mi vida, digamos que mis amigos de la calle, del mundo, y mis amigos del grupo de oración empiezan a tener un fronte. Empiezan mis amigos de la calle a decirme, vámonos para un bonche, para una discoteca. Y mis amigos del grupo me dicen, vámonos para un retiro, vamos a dar un tema, vamos a colaborar, grupos, convivencias. Hubo un momento que los dos mundos chocan. Hubo un momento que los chocan, que yo tengo que decidir. Recuerdo yo que había un domingo que había carrera en las Américas. Y yo le preguntaba a la encargada de intercesión, que se llama Marianita en ese momento, Marianita, ¿qué tú crees que sería? ¿Si yo voy al grupo el sábado o me voy para las Américas en la noche? Que hay competencia de carro. Yo también corrí en la calle en vehículo, y yo era fanático de la carrera, ilegal y todo eso. Y entre mi vida entonces ese choque por el tiempo, porque no podía ir el sábado al grupo y ir... No se puede servir a dos señores. No tenía que decidir. Porque si le serviera uno, tuviste que tomar una decisión. Y entonces tomo la decisión de sobrellevar ambos coros, pero siempre dándole prioridad al coro del grupo, porque el amor que yo sentí era algo muy ápero. Ese sábado recuerdo que le dije a la encargada de intercesión que yo no iba al grupo, que me iba a ir para el autódromo a correr carro. Y resulta que ella me vio en el grupo. Me vio y me... Me dijo, oh, Kike, ¿y tú? ¿Tú no te ibas para las Américas? Yo le dije, no, no, yo prefiero quedarme aquí. Como que no sé, me quise quedar. Y fue algo así, no supe, no tuve explicación. Quise quedarme. Porque el amor de Dios te invita en libertad a seguirlo. Y Dios te fue llenando, entonces. Entonces, ahí empiezo a abandonarme del mundo y entrar más al Señor. La universidad me sigue yendo mal. Ya me iba mal, los profesores me veían, me decían, Enrique, ¿qué te pasa? Yo que te conocí siendo alegre y feliz, tú venís aquí, te sientes. Y yo, profesor, me acuerdo yo, Cristian Castro, un profesor, se sentó conmigo y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, profesor, mire, me está yendo mal en mi vida, el negocio que yo tenía el año pasado cerró, muchos amigos que tengo de la calle, ya no estoy saliendo con ellos, ya no tengo tanta... Y le expliqué. Y él me dijo, no, pero siéntate y piensa qué tú quieres en tu vida. Y yo recuerdo que me senté en un santísimo, pensando ahora, ¿dónde tuve que sentarme en un santísimo a pensar qué yo iba a hacer en mi vida? Y ahí entonces empiezo a darle más chance al Señor. Y en ese santísimo descubrí, en el santísimo de la universidad católica, que cada vez que iba al santísimo como que salía con una paz. En el santísimo tenías paz, tuviste que decidir porque estabas viviendo el duelo del mundo que te gustaba y te encantaba, pero que no te estaba dando la vida. Era una vida que luego te daba muerte. Pero vamos a seguir hablando de esa vida que tú has descubierto en Cristo Jesús luego de esta pausa, aquí en Vivencias de Fe. Y ahí entonces yo digo, wow, pero es que el amor de Dios es demasiado. Entonces yo empiezo a servir con un amor y siempre recibiendo más amor, más amor, más amor, más amor. Amor tanto por el Señor que yo incluso motivábamos a los jóvenes para hacer vigilia. Antes yo iba a la playa y lo que veía era mujer y eso. Ahora voy a la playa y quedo asombrado del sol, del cielo, del agua y lo que digo, wow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!